Maldición, no sé qué grabar este día Estoy súper aburrido y no sé qué carajo grabar Encima es un increíble día para salir afuera, hacer fútbol, a grabar retos de fútbol Pero estoy totalmente solo y no sé qué carajo grabar, tío Pero algo que tengo que poder grabar aquí Dentro de esta casa, algo puedo tener que grabar, maldición Veo muchas cajas No sé qué voy a hacer, maldición, esto es una mierda, no una niña de la ajo Hola mi querida gente de YouTube, ¿cómo andan? Estamos aquí en mi canal nuevamente para otro nuevo video Y en el video de hoy les traigo un pequeño minijuego Y bueno, no me enrolla más con la intro Dicho esto, vamos con el video de hoy Como les dije, esto es un pequeño minijuego ¿Y en qué consiste el minijuego? Consiste en que tengo este balón y lo tengo que tratar de meter allá en ese... No sé qué carajo es, pero bueno, tengo que meterlo ahí Solamente haciéndola picar y que entre Pero bueno, os voy a dar las demostraciones, algo así Bueno, así no es, tiene que entrar Bueno, con esa explicación vamos a empezar con el minijuego Voy a tener 10 intentos Y máximo tengo que meter 7 Si no llego a meter 7, pierdo el minijuego Así que comencemos Vamos a dar comienzo Va mi primer tiro A ver si tengo toda la suerte del planeta El primer tiro fue adentro Así que vamos con el segundo tiro Este reto está siendo bastante fácil El segundo entró Así que vamos con el tercero He fallado, soy una mierda Puede ser algo increíble Observen, tiene que dar un pique Bueno, máximo va a dar dos piques Porque creo que de uno no entra Así que... ¡Puta madre! Vamos, creo que es el quinto Metí dos, re, dos El quinto Vamos con el sexto tiro Que vamos a hacer algo increíble Observen Sin mirar ¡Oh my god! El sexto a la bolsa Así que vamos con el otro tirito Estilo Batman Me cero de casualidad al otro No, no, soy un pelotudo Ya me perdí No sé cuántos tiros Creo que este es el octavo tiro Así que Let's go, bitch Creo que voy perdiendo el reto Porque ya No sé cuánto voy a ir Va el tiro número 9 El Scope Lo voy a hacer sin ver Sin ver Sin ver Cuidado Rosita Perdí el reto El ultimo tiro Tiene que ser de una forma super mega épica Pucho super Bueno gente Hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse para que más gente sigan a esta familia de YouTube Y bueno Si quieren que este reto Lo implemente en otro video Pero con todos los chicos Denle me gusta al video Y lleguemos a 10 likes Para que este reto Se los pase a los chicos Y bueno Espero que hayan disfrutado el video de hoy Y bueno Nos vemos en el próximo Dicho esto Adiós Adiós